¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a este su canal. Yo soy Lili, por si esta es la primera vez que nos vemos. Muy bienvenidos sean y siéntanse súper cómodas. Hoy estoy súper contenta de traerles este videíto. Ya lo teníamos pendiente y este es un haul. Son cositas que he estado acumulando en estos recorridos que hemos estado yendo. De hecho, nada más han sido dos tiendas y recuerdan el videíto pasado que les mostraba donde fuimos a vender algunas cosas en la segunda tienda que tenían cosas súper padres, pero obviamente un poquito más caras. También eran tiendas de segunda mano y compré dos cosas que hoy se las quiero mostrar. De hecho, estos artículos no son muchos porque les decía también en esos videos que ya tiendo a ser un poquito más meticulosa y sobre todo si tú también te dedicas a revender ciertos artículos de tienda de segunda mano, tienes que ser como más quisquillosa al momento de seleccionar las cosas para que no se te queden. Y esas cosas que se me habían quedado y que fuimos a vender, pues ya eran como de las primeras ocasiones que yo comencé a comprar cositas de tienda de segunda mano y sobre todo de esos primeros recorridos. Entonces, chicas, muchísimas gracias por tomarse su tiempo, por estar aquí y también les quería presumir mi whipill. Si se dice correctamente, pues ustedes déjenme en los comentarios saber. Me gustó muchísimo. Este lo compré en Querétaro y me encanta todos los bordados que tiene. Se lo compré a las personas de comunidades. Entonces, chicas, si ustedes tienen la posibilidad de apoyar a estas personas y más en estos tiempos, háganlo, cómprenle sus artículos. Y chicas, si les gusta este estilo de videos, no se olviden de regalarme un like, que la verdad es que me ayudarían muchísimo. También no se olviden de suscribirse y compartirle con sus seres queridos para que este canal siga creciendo muchísimo más, como ya está formándose esta linda familia. Así es que sin más, comencemos hoy este videíto. Vamos a comenzar este videíto y primeramente les quiero mostrar las cositas que compré en esta tienda. Vamos a la otra tienda que les había mencionado. Esta tienda tiene cosas bien padres. Estaba un poquito cara de tienda de segunda mano, pero también tenía cosas súper padres y la mayoría son cosas de marca. Encontré solamente dos cosas que me parecieron bastante padres comprarlas y entonces compré este overall. Este lo compré para mí y solamente me costó 8 dólares. Miren, por aquí está la etiqueta. Me costó 8. Está súper padre. De hecho, es el primer overall que tengo. Me gustó mucho el diseño y me encanta que tenga florecitas. Todas son bordadas. Se los voy a estar mostrando también cómo es que me queda. Aún no me lo he probado, pero yo estoy segura que si me queda es en un talla M. Y pues me encanta que sea así como un poquito amplio. Me encanta con la bolsita, me encanta el bordado. El color también es un poquito como un azul fuertecito. Entonces eso me encantó de este overall y lo pienso combinar pues para esta primavera. Me pareció chulísimo y aparte es bastante delgadita el demi, la mezclilla. Entonces eso también me gusta mucho y viene con unos bordados en la parte de abajo que ya viene de fábrica. Entonces esta solamente me costó 8 dólares y esta marca me es difícil pronunciarla. Yo pensé antes que era como tipo Aeropostal, pero aquí les voy a estar dejando la marca que es. Es esta, miren. La otra cosa que compré en esta tienda fue esta Crossbody. Esta es de la marca Kate Spade y me gustó demasiado. Me encanta este color como rosa, rosa morado. No sé, está precioso este color. Viene con una cadeneta preciosa y esta tenía un costo de 40 dólares, pero ya estaba en clearance. Entonces esta solamente me costó 12 dólares. De hecho se las estaba mostrando al final de este video. Me encanta este estilo de bolsas. Son bastante cómodas. Siento que son muy prácticas, que le cae muy bien tu teléfono, tu monedero y llaves. Entonces se las voy a mostrar. Miren, está preciosa. Esta obviamente la voy a tener en la tiendita de segunda mano. Y así está, miren. Preciosa. Estas otras cosas que les voy a mostrar ya son de la tienda de Godwill y este todavía se lo tengo en la bolsa. Este es un blusón de la marca Free People. Está así y me encanta porque es como si fuera una camisola, un blusón. Tiene unos bordados preciosos de unas flores negras por la parte de enfrente. Las mangas, miren, son largas, pero lo último donde están los botones tienen un detalle más bonito. Y por la parte de atrás les digo que es como si fuera un blusón o una camisola. Y luego aparte de las cosas que me encantan muchísimo son los bordados. Esta viene siendo una talla extra chica, pero yo creo que más o menos quedaría hasta como una talla M. Les mencionaba en videos anteriores que han estado subiendo ya los precios en Godwill. Esta blusa lo consideraron ya como un vestido. Entonces esta me costó $4.99. Normalmente estas antes costaban como $2.99. Entonces ya les subieron más o menos como $2 dólares. Pero pues aún así viene siendo un buen precio. Este vestido también se los mostré en el último recorrido, parece. Me gustó muchísimo y aún estoy indecisa si quedármelo para mí o si no venderlo. Es de esos vestidos preciosos, únicos. La parte de arriba es un bordado, pero tiene un protector adentro. Entonces pues no se va a ver el pezón ni nada por el estilo. Me encantan los cordones que son bastante delgaditos. Es un vestido maxi vestido. Es de manta, pero tiene un escote muy padre en la parte de atrás. El cierre pues es más o menos como a la mitad. Es un pedacito, no es hasta abajo, pero me encantó muchísimo este vestido. Déjense los muestro. Y este también me costó lo mismo que el blusón o la camisola. Este me costó $4.99, $5.99 me parece, pero está precioso, chicas. Miren. Es súper largo. Aparte, la parte de abajo tiene otro forro para que no se transparente porque el color es como un color cremita. Es un vestido de manta precioso, chicas. De hecho, pareciera que está nuevo. Aún venía con unas etiquetas en la parte de atrás. Este es de la marca Luluz y es en un talla M. Por eso estoy como que un poquito indecisa. Me gustó muchísimo como para la playa, para el veranito. En este mismo recorrido me encontré también esta crop top. Me encantó esta blusa crop top. Como ustedes la quieran ver, es blanca. Me encanta todo el bordado y todo lo que tiene. Es que no se ve muy bien porque el blanco es como muy chilloso aquí con la cámara. Pero me encanta cómo es que vienen las mangas. Simplemente vienen pegadas. Y lo que más me sorprendió de esto es que en la parte de adentro viene como un top, pero viene bastante ajustado. O sea que si te agachas, porque ya me lo probé, si te agachas no se te ve nada. Ni tampoco son de esas blusas que tienes que estar así como que cada rato levantándote. Para nada. Por lo mismo que trae este top en la parte de abajo. Y viene con unas varillas en los costados como para ajustar más y se te vea pues súper como ajustadito. Y me encantó porque el top nada más tapa como la parte de la boobie y lo demás queda así como suelto y es así como bastante amplia. Entonces también me encantó muchísimo para el verano, para la playa. Entonces está así, miren. Yo sé que a lo mejor no le encuentran forma. De hecho también yo cuando la vi dije no le encuentro forma, pero está súper preciosa esta blusita con una buena lavada porque es blanca, pero me encantó. Es de esas blusitas como únicas también, chicas. En esta ocasión tuve muchísima suerte y esta blusita solamente me costó 2.99. Así es que tuve buena suerte. Me encanta muchísimo usar shorts y a mí se me hace hasta el verano, que aquí es cuando se empieza a poner bonito. Entonces me encontré este short. Yo casi no tengo muchos porque es un lugar bastante frío. Me encontré este. Es un azul bastante bonito, pero me encantó que es como un short formal y aparte me encanta que sea de resorte porque hay veces que con un botón te sientes como bastante ajustada o apretada. Entonces este es de la marca Love. Es un talla S y los shorts me costaron 2.99. Entonces está precioso por la parte de atrás. Tiene unas bolsitas muy bonitas. Este short pareciera también que está nuevo, chicas, por el color que no se ve desgastado. Y aparte Love también es una de las marcas que me gustan mucho. Tiene ropa bastante formal, bonita. También diseños muy padres. Entonces está así. Este John Sweet también se los mostré en este recorrido pasado. Me animé a comprarlo. Este es un talla M y este es de la marca Target. Se encuentra ahí este tipo de ropas. Tiene diseños muy bonitos. También la ropa no es cara. Esta me costó 5.99 y es bastante largo. Me encanta que venga con bolsas en los costados. Trae unas bolsas. Me encantó que sea negro con estas flores que le dan un detalle muy bonito. El escote es en V y es sin mangas. De la parte de atrás también viene con este orificio en la parte de aquí. El botoncito, un color rose gold. Y pues es bastante largo este. Me encanta que sea así. De hecho, son de mis ropas favoritas para andar súper cómoda en la temporada de calor. Y otra de las cosas bonitas de este John Sweet es que trae resorte y viene con su cinturón. Estas son de las cosas que me encantan, que cuando compras algo todavía las incluye. A veces los cinturones quedan por ahí abandonados, pero venía todo completo y viene con estas bolsitas súper bonitas. Miren, chicas, se los voy a estar mostrando a ver si se puede ver mejor. Y esto que les voy a mostrar son de las cosas por las cuales me ha estado gustando muchísimo comprar cositas de tienda de segunda mano. Me encontré estas botas. Están preciosas. Estas son de la marca Tory Burch y yo busqué el precio de estas botas y estas botas nuevas costaban $325 dólares. No lo podía creer. Están preciosas. Pues de la parte de abajo tampoco no se ven gastadas. Simplemente es porque están un poco sucicitas de por aquí. Pero estas botas sí me costaron un poquito más caras. Estas botas me costaron $18 dólares. Entonces no importaban porque eran de la marca Tory. Entonces normalmente cuando encuentro cositas pues ya tiendo a checarla rápido por internet y me parecieron a un excelente precio. Y aparte son de mi número que son cosas que me gustaron muchísimo. Y pues están preciosas. Miren, se las voy a mostrar ahorita más a detalle. Estas ocasiones que fui tuve muchísima suerte y también me encontré estas otras flats. Son de la marca Tory Burch y me encantan porque son un diseño bastante diferente. El tipo de piel es como si fuera de pelito. Pareciera como pelito como de animal. Y por la parte de atrás el tacón. Es un tacóncito cuadrado pero están en excelentes condiciones. La verdad es que me sorprendieron muchísimo. Estas son un 7 y medio. Me encantaron muchísimo. Yo normalmente no tiendo a usar flats. Así es que no es mucho mi estilo. De hecho también me las probé pero me quedan grandes porque son 7 y medio. Mi número es 7. Entonces estas también las voy a tener disponibles en la tiendita. Pero me emocionó muchísimo. No las encontré en la misma ocasión. Fueron momentos diferentes. Pero son de esas cosas por las cuales me gusta ir a las tiendas de segunda mano. Y sobre todo pues como les decía ya tiendo a ser un poquito más meticulosa porque si tú también te dedicas a vender cosas de tienda de segunda mano tienes que serlo así. Porque si no de otra forma se te quedarían muchísimas cosas. Como me solía pasar a mí al comienzo de que empecé a comprar cositas de tienda de segunda mano. Pero obviamente pues uno va aprendiendo con el transcurso del tiempo. Me han dejado muchos comentarios de que yo también quiero comprar cositas en tienda de segunda mano y venderlas. Anímate chicas. Para todos hay ventas. Todos tenemos posibilidades. Para todos hay espacio. Entonces si quieres hacerlo anímate. Simplemente busca cositas de buena calidad y que estén a buen precio. Y por último no tiene que ver cosas de tienda de segunda mano. Pero les quiero mostrar tres cositas súper bonitas que encontré en Zara. Y con muchísimo cariño se las quiero mostrar porque la verdad es que me encantaron. Y primeramente les quiero mostrar este t-shirt que es este de estos. Osos súper rockeros. Súper padres. Me encantó el color. Sobre todo que anda muchísimo en tendencia esta combinación de colores. Y qué tierno con estos ositos. Me gustó mucho y aparte está algo gruesa esta t-shirt o blusa. Entonces es larga y aparte yo estaba checando. Pues supuestamente cuando vas a comprar algo de Zara ahí te dice más o menos como qué talla eres según las medidas que le metas. Y pues a mí me salía que yo era una talla L. Y yo dije ¿en serio? ¿Soy una talla L? Y cuando me llegó la vi súper gigante. De hecho ya me la medí y me imagino que así es el diseño. Como que te quede bastante amplia. Pero la verdad es que me gustó muchísimo y se las estoy mostrando. Ustedes saben que yo soy amante de todas las t-shirts blusitas que tengan diseños como de caricaturas. Entonces también me encargué esta de Zara. También esta decía que encargara una talla L. Y pues yo no le hice caso a las medidas que decía I. Y yo encargué una talla M. Y sin embargo me queda bastante amplia. Miren está grande. Pero yo creo que así es el diseño. Es amplio. De hecho ya tengo una foto que les compartí por Instagram. Y se las voy a estar compartiendo por aquí. Ustedes déjenme saber si así son. Yo creo que así es el estilo de esta blusa. Pero me encantó. Es Mickey. Y es una blusa negra. Me encanta el negro. Ustedes saben que son de mis colores bastante cómodos. Pero siempre hay que salir un poquito de tu zona de confort. Entonces pues esta me gustó muchísimo. Estas sí las pagué al precio completo. Esta recuerdo que me costó creo que $25. Creo que pagué $25 por esta. Pero me gustó mucho. Y ya por último para despedir este videíto. Les quiero mostrar que también me encargué esta cadenita. Ahí tenía todo el abecedario. Entonces me encargué la letra L. Está preciosa. Es esta cadenita. Déjenme las enfoco un poquito más para acá. Miren. Está preciosa. Me gustó. Y aparte la letra es como bastante gordita. Está muy muy bonita. A mí me encantan todas las cosas así como de joyerías. Los aretes. Ya saben. Los anillos. A mí me encanta muchísimo toda la joyería. Son de las cosas que siento que le dan como otro aire a tus outfits para que no se vean tan apagados. Entonces chicas. Muchísimas gracias por tomarse su tiempo. Las agradezco infinitamente que estén aquí. Muchísimas gracias. Gracias por suscribirse. Y si tú me estás viendo y no te has inscrito. Te invito a que lo hagas. Y también no te olvides de regalarme un like. Nos vemos en el siguiente videíto con muchísimas cosas. Hasta aquí llega el final de este video. Ojalá te haya gustado este estilo de videos. Déjame saber en los comentarios qué te pareció. Y también no te olvides de suscribirte. Y si tú me estás viendo, no olvides suscribirte. Que la verdad es que me ayudarías muchísimo. Y esta familia está creciendo súper chula. Y también no te olvides de regalarme un like. Te quiero muchísimo. Y gracias por tomarte tu tiempo. Cualquier duda o sugerencia que tengas, déjamela saber aquí abajito en los comentarios. Que a mí la verdad es que me encanta leerlas. Así es que sin más preámbulo, nos vemos en el siguiente videíto. No sin antes desearles mucha buena vibra. Y mandarles un abrazo súper apapachador hasta donde quiera que estén. Bye. Gracias. 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 Gracias.